Bueno, bueno, ¿y mi regalo es un juguete? No, hijita, no es un juguete. Los juguetes se quiebran, se pierden, se les agota la batería y se termina. Pero tengo un regalo conmigo, un regalo que quiero que conozcas. Y no es por poco tiempo, es para la eternidad. ¿Has terminado? Sí, hijita, hoy Dios me dio un regalo para ti. Mira, hijita, este bebé representa al bebé Jesús. ¿Jesús? Sí, ponte conmigo. Voy a leerte una historia. Estaban los pastores en la colina cuidando sus ovejas cuando apareció una luz radiante. Y eran unos ángeles que traían las vuelas nuevas. Y el ángel Gabriel se acercó y les dijo a los pastorcillos. No se hagan los espacios. Amén. Rápidamente los pastorcillos, con destino a Belén, buscando el establo. Dios los dio a ese lugar. Y ellos contaron a los padres del bebé la visita de los ángeles. Ellos, llenos de gozo, guardaron silencio y se postraron delante del pesebre y adoraban a su Salvador. Y José y María conservaban ese cuadro tan hermoso. Gloria, en lo alto, gloria a Dios. Pero un hermoso lucero iluminaba el pesebre. Y los magos ya lo sabían. ¿Unos magos, abuelo? Sí, hijita, unos magos que estudiaban las estrellas y las escrituras. Y se dieron cuenta de que había llegado el tiempo en que nacería el Mesías. Ellos hicieron la estrella. Ellos hicieron la estrella. que toda la tarea hablara del nacimiento del nuevo rey pero extrañamente nadie sabía eso ellos llegando al pecer desarrollaron ante el nuevo rey y lo adoraron dándole pastos regalos de oro y ciencio y mirra a los padres de Jesús abuelo yo también quiero dar algo de Jesús pero no tengo dinero no te preocupes hijita nosotros también podemos traerle a Jesús nuestros mejores regalos podemos adorarle como le hicieron los pastos y los magos del oriente pero sobre todo podemos darle nuestro corazón a Jesús bien Amén. Te daré una oveja, que si fuera un reino hubo riquezas. ¿Qué te daré entonces? Te daré mi corazón. Amén. 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 Amén.